Y bueno, cuando empezamos a repuntar nos encontramos con esto y bueno, es imposible porque lo que respecta a los barrios, restaurantes y toperías, la gente sale a las once, si es a las once menos cuarto, si tiene que estar a las doce, ¿cómo hacer para estar los clientes que están sentados, contentos? Y la ley es peor, pues nosotros los fines de semana es nuestra venta masiva, así que es tremendo, sí, sí, se vende un poco más, pero bueno, esto no nos castigó porque, bueno, es difícil y que venimos con una deuda muy atrasada y con unos problemas tremendos de impuestos. Bueno, habría aumentado un poco la venta, verdad, nada volvió a ser como antes, hay una venta que no supera nunca el 50, un mes bueno, el 60% de venta, y esto, bueno, seguimos a un 15% con el delirio de un 20, llegaremos porque cuando toca la sirena sanitaria, o sea, la gente tiene miedo y ya no nos puede salir, y bueno, y lo que está, la gente que está a los barrios no se quiere ir, es un drama, va a ser un drama, tremendo. Bueno, nosotros continuamos con el protocolo, aunque no haya restricciones, está la máquina de alcohol afuera, cuando entran tienen alcohol, tienen las piletas para la base de las manos, los clientes después se consumen, ninguna persona puede entrar al local sin tapabocas, los chicos tienen una distancia entre el cliente, y ellos que están divididos, casi dos metros, o sea que trabajamos siempre previniendo y cuidando al cliente y cuidando a los chicos, que es importantísimo. El cliente se está adaptando al tapabocas y portándose bien, el relajamiento, resistencia, ustedes saben, en la plaza 25 de mayo, donde los movimientos sociales vienen de a 500, de a 600, el 20%, el 30% no usa tapabocas, y después del fútbol nocturno, que van a pasar por la canquita y está lleno de gente, a mí me parece que siempre es castigado el gastronómico injustamente, ¿sabes por qué injustamente? Porque todavía nosotros no capturamos ni un caso en ninguno en los establecimientos gastronómicos laderos, pero ninguno, ¿eh? Así que imagínate lo bien que están haciendo las cosas los chicos. Y la otra es que seguramente algunos gastronómicos tendrán que darle este mes, este cambio de discusión, porque van a morir, de fin, ya no pueden trabajar así de esta manera. Y bueno, venimos recuperando un poco, pues las deudas son muy grandes, porque hoy pagaron 931, los impuestos municipales, nacionales y provinciales, son impuestos que nos están llevando horriblemente, nos están acorralando. ¿Por qué no acorralan? Porque no teníamos una regularidad en la venta. Entonces, ¿qué pasa? Vos pagás, nosotros tenemos la mejor intención de pagar, pero si no entra dinero a la caja porque es irregular el movimiento, entonces no sé qué vamos a hacer. Ojalá que el dato se termine y que podamos volver, seguramente nunca más vamos a volver a la normalidad, pero por lo menos como anteriormente a un 50% de venta.